La historia se escribió así. Diputado, senador, miembro del Ayuntamiento de Santiago y de la Constituyente de Moca. Fue ministro de Relaciones Exteriores del glorioso gobierno provisional restaurador y elegido presidente en 1876, encabezando un régimen tan liberal como apegado a sólidos principios éticos. Su muerte fue quien lutó a todo el entristecido pueblo de Santiago, que nunca olvidará a Francisco Ulises Espaillat como uno de sus mejores y más preclaros hijos. Nacido un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.